Y sin pecar de loco ni atrevido Yo te elijo mi destino Y mi camino por seguir Si ya tuve solo de más Abrimos el segundo bloque de esta edición de Día Martes Cargados de buenas energías Lo abrimos con buena música Ya se viene la palabra del doctor José Moya Pero antes, antes de escucharlo a él Quiero invitarte a que vayas hasta la capital de la provincia de Entre Rihanna Que vayas hasta Paraná Que vayas hasta Huelehuaychú 13 Porque a pasitos de la petonal Está ubicado Orel Bien Femenina Les quiero contar que yo, desde hace unos años Soy la cara oficial de este local comercial de la ciudad de Paraná Que comercializa excelentes marcas Sobre todo y la más destacada es la línea de suite Estoy muy orgullosa de formar parte de ese gran equipo De esa familia que son los Brizuela Que justamente tienen uno de estos locales Que también se han sumado con Uomo Libre Y que ustedes lo ven en los espacios también Ya lo van a ver más adelante en el programa Pero ahora quiero hablarles de Orel Quiero invitarles, invitarlos a que vayan hasta Huelehuaychú 3 En la ciudad de Paraná Y que elijan buenas prendas Por ejemplo, miren estas que les presento en este videito Este invierno me pongo cosas lindas para verme bien En Orel calidad y buen gusto en prendas de mujer También nuevas colecciones en carteras, calzados y accesorios Llévatelo todo con tarjeta en 12 cuotas sin recargo Más 15% de regalo para tu próxima compra En Orel es temporada de abrigos y abrazos Todos los martes y los jueves Orel me está vistiendo en el tercer bloque Y les quiero contar cuáles son las prendas elegidas para el día de hoy Ustedes pueden verlas a través de imágenes Este pantalón preciosísimo de la línea suite Que les dije que es la línea anfitriona que tienen en Orel bien femenina Es en color uva o en color vino Es de un material muy suave Bien para este invierno, cálido, abrigado Sirve justamente para poder estar bien vestidas pero abrigaditas El pantalón es de la línea suite Es de tela spandex, de chifón, muy bonito Y la camisa que ustedes pueden ver Que es una camisa de gaza de la línea reina Ana Es justamente de color negro Como están pudiendo visualizar Y tiene este detalle en el cuello De tachas en color plateadas y doradas Si quieren este conjunto que estoy luciendo a través de las imágenes Elegido para este día martes por Orel Moda bien femenina Tienen que ir hasta Gualeguaychú 13 A pasitos de la peatonal